¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy declara Víctor Daldama ante el juzgado a petición propia. Esto empezaba a las 10 de la mañana, ahora son las 10 y media cuando estoy grabando este vídeo. Probablemente para cuando tú veas este vídeo ya sabremos lo que ha declarado, pero me voy a tirar un triple porque creo que tengo claro lo que va a suceder hoy. Ahora mismo te lo explico, pero antes, ya sabes. Antes de nada, perdonad que ayer no pude ir a hacer vídeo, pero bueno, ayer tocó juicio en Madrid ante la Audiencia Provincial de Madrid, que aún encima me lo suspendieron, pero bueno, nos hicimos un viajecito a Madrid para mi trabajo principal, que es el de abogado. Y esto no es más que un hobby que hago un poquito de vez en cuando. Por cierto, cada vez que voy a Madrid, alguien me saluda en alguna de ayer, en el parking de Atocha. Además me hace mucha gracia porque me dicen, tú eres el de YouTube. Como si fuera, ellos solo no se acuerdan del nombre, pero bueno, me alegro muchísimo y me hace mucha ilusión cuando alguien viene y me saluda. Así que si me ves por la calle, no te cortes. Salúdame siempre, que yo encantado de recibir vuestro afecto. Pero hoy tenemos una noticia importante, y es que Víctor Daldama ha solicitado declarar ante el juzgado. Perdonadme porque tengo la voz, bueno, ya me veis, todavía sigo y sigo. Llevo ya como 10 o 12 días resfriado, esto es insufrible, pero bueno, voy a ver si llego al final del vídeo. Víctor Daldama pide declarar voluntariamente ante el juzgado por el tema que tiene ahora mismo de la trama de hidrocarburos y todas estas historias. Puede hacerlo, de hecho el artículo 400, creo que, hablo de memoria, pero creo que es el artículo 400 de la ley de un juiciamiento criminal, autoriza a que todo investigado declare cuantas veces quiera ante la autoridad judicial en la causa, y aquí pasan varias cosas curiosas. La primera, en la sala donde se va a producir el interrogatorio, va a estar magistrado, fiscalía y defensa de Víctor Daldama, y en una sala contigua, que lo van a ver por videoconferencia, las acusaciones particulares. ¿Tiene esto mucho sentido? Pues no lo sé, tiene sentido si es que la sala es muy pequeña, pero si no, tampoco le veo yo mucha historia. De todos modos, él ya ha dicho que solo va a contestar a las preguntas de su defensa, de fiscalía y del magistrado, que no va a contestar a las preguntas de Acioír, de Justitia y tal. Dejadme comentaros que este vídeo está patrocinado por Procis, la marca líder en comida saludable y suplementación deportiva. Yo estoy comiendo cada día uno de sus platos preparados, y la verdad es que es una solución fantástica, que no solo tienen proteínas y suplementos. Sus platos, oye, 7 minutos en microondas y adelante. Están muy buenos, tienen unos precios muy bajos, y si utilizas el código LEURO, tienes un 10% de descuento en toda la web. Así que ya sabes, te dejo el enlace en la descripción, código LEURO, y aprovecha las ofertas de la página web de Procis. Esto tiene más miga de lo que parece, yo ahora os lo voy a explicar. Además, antes, él había solicitado al señor Ábalos comparecer como testigo en esta causa, y no se le había aceptado la comparecencia como testigo. Ahora va a comparecer, pero como investigado, como imputado en esta causa. Bueno, y Aldama ha querido comparecer antes que Ábalos. ¿Para qué? Para que Ábalos no pueda llegar a un acuerdo con la Fiscalía. O por lo menos, no pueda llegar a un acuerdo con la Fiscalía antes de ser oído él en declaración. Pero, y perdóname, que sé que es fácil enrollarse con esto, pero es muy importante lo que está pasando. Va a contestar las preguntas de su abogado, que le va a disculpar de todo, evidentemente, las que le haga el juez, bien, y de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque quiere llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Bien, y la Fiscalía, la Fiscalía, evidentemente, depende del gobierno, y hasta el extremo de que tenemos a un fiscal general del Estado que está imputado y sigue al frente de la Fiscalía General del Estado. Bien, ¿qué puede ofrecer Víctor de Aldama? Aquí hay una trama corrupta que parece evidente que ha salpicado a todo el peso y hasta el extremo de que le llevaban dinero en sobres a la sede, en bolsas, en bolsas de Zara, creo recordar, a la sede de Ferraz. Bien, esto es, y todo el mundo, todo el entorno de Ábalos, dice que Ábalos no movía un dedo sin que lo supiera Pedro Sánchez. Pero aquí, ¿qué es lo que van a intentar? Van a intentar, y aquí cada uno tiene su posición, y tiene sus anhelos y tiene sus problemas y tiene sus miedos y tal. Este señor está en la cárcel ahora mismo, perdón, está en la cárcel ahora mismo y el tío está ahí rumiando y macerando su disgusto en la cárcel. No es que esté en casa y que pueda hablar con unos, con otros, con todo igual. El tío está en la cárcel. Y este tío, evidentemente, estará desesperado y quiere salir de la cárcel. Y para salir de la cárcel lo antes posible, ¿qué puede hacer? Llegar a un acuerdo con la fiscalía. ¿Y cuál es la posición de la fiscalía en este caso? La posición de la fiscalía en este caso debiera ser inculpar a Ábalos y exculpar a Pedro Sánchez. Entonces, si llega a un acuerdo Víctor de Aldama con la fiscalía para decir no, no, el culpable de todo es Ábalos, Ábalos era el número uno, Ábalos tal, Pedro Sánchez no sabía nada, nunca se enteró de nada, Begoña Gómez no sé quién es y tal y tal. Si pasa todo eso, Pedro Sánchez sale más o menos limpio de polvo y paja, su mujer también, porque recordemos que Víctor de Aldama es el nexo corruptor, como decía la UCO, con el señor Hidalgo, con el dueño de Globalia, de ERE Europa, que también patrocinaba a la cátedra de Begoña Gómez, podría salir más o menos limpia de polvo y paja Begoña Gómez, podría salir más o menos limpio de polvo y paja Pedro Sánchez y meterle toda la culpa a Ábalos, ¿vale? Claro, pero Ábalos se va a quedar callado, parece que evidentemente no, la primera historia que hubo es que Coldo puso en manos de la UCO un pen y un disco duro en el que estaba todo lo que ellos denominan relación epistolar entre Ábalos y Pedro Sánchez. Todo esto que además lo dejó encima de una mesa para que lo encontrara la UCO, o sea, Coldo quiso que la UCO tuviera ese material y cuando lo encontraron, lo primero que les dijo es, uy, aquí hay cosas muy graves pero está encriptado, no vais a ser capaces de abrirlo, con lo cual ya le está dando información. Uno, que hay cosas muy graves, dos, que si no las encuentras a primera vista es porque el pen está encriptado y el disco duro está encriptado y no vas a poder encontrarlas, así que desencriptalo. Tiene un departamento de CNI de criptografía que puedes alucinar como para no poder desencriptar un disco duro. Bueno, todo eso va a salir. Y recordemos que Ábalos fue el tío que acompañó a Pedro Sánchez en su Peugeot por toda España cuando lo echaron de la Secretaría General del Partido Socialista. Y recordemos que Coldo fue el que custodió los avales en un bajo en la noche anterior a presentarlos ante el Partido Socialista. Es decir, este será el núcleo duro, 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 durísimo de Pedro Sánchez. Bien, aquí ahora entonces, ¿qué va a pasar? Pues todo depende de lo que pueda probar Ábalos con respecto a Pedro Sánchez. ¿Y qué más va a pasar? Que se viene una campaña de desprestigio brutal contra Ábalos. Ahora empezará a salir de todo. Empezarán a salir cosas de su vida privada, de su vida personal, los ingresos que puedan tener de difícil justificación toda su familia, tal y cual. Y sobre todo, van a intentar cazarle en mentiras. Lo siguiente es que lo país, lo público, todos estos diarios de extrema izquierda le van a dar durísimo a Ábalos. ¿Para qué? Para que pierda credibilidad si se decide a morder la mano de Pedro Sánchez. Y esto, amiguitos míos, esto os lo adelanto, os lo anticipo. No hace falta estar en sala para saber de qué van las cosas. Al dama en la cárcel y con ganas de salir, tiene que tirar por elevación. La fiscalía, él sabe que si le ofrece un pacto a la fiscalía entregando la cabeza de Pedro Sánchez, la fiscalía va a decir que no. ¿Vale? Va a decir que no. Aquí tenemos una tercera derivada. Y es que para pactar, no le llega con pactar con la fiscalía. ¿Por qué? Porque hay acusaciones particulares. Está Actioir, está Justicia Europa y está creo que un abogado contra la demagogia. Creo que también está aquí y no sé si está Vox, también. Bueno, hay varias acusaciones particulares. Y esta gente no va a querer acordar, no va a querer acordar dejando fuera a Pedro Sánchez. Entonces, esto va a ser todo un encaje de bolillos impresionante. Veremos a ver en qué termina. Hoy, si sale algo a la luz que sea lo suficientemente importante sobre el tema de Víctor Daldama y su declaración de hoy, haré un segundo, un directo por la tarde explicando lo que haya sucedido. Pero mientras tanto, ya os anticipo. Me tiro un triple, pero estoy seguro de que esto que os digo va a salir. Y recordad, aquí lo oísteis primero. Nada más. Daros las gracias a todos los que me apoyáis. A los que me apoyáis por Vizum, a los que me apoyáis por Twitch, a los que donáis Vizum, a los que donáis suscripciones, a los que me apoyáis por Kik. Muchísimas gracias a todos los que compartís los vídeos en vuestras redes sociales, a los que dais like. Si has llegado hasta aquí en el vídeo, supongo que es porque te ha gustado. Suscríbete al canal y así no te perderás ninguno de los próximos vídeos. Y dale a la campanita para que te notifique cuando haya un vídeo nuevo. Muchas gracias a todos los que compartís los vídeos en vuestras redes sociales y sobre todo muchísimas gracias a todos los miembros del canal. Sin vosotros nada de esto sería posible. Así que un saludo y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!